Bueno, y hacemos, podemos adelantar un par de tracks más, 3, 4, 5, 6, 7, 10, podemos adelantar 4, 5 tracks, sí. Vamos entonces ahora a ir acercándonos al final del espectáculo de magia, pero no se muevan de sus lugares porque la gala recién acaba de comenzar. Todavía tenemos mucho más para ofrecerle de espectáculo, uno más. Vamos a hacer los últimos dos números de magia de esta noche del Keller Magic Show. Chau. Quiero darles las gracias a todos que disfruten aquí en Santiago del Teide, que lo pasen muy bien, que tengan unas muy felices fiestas y será hasta cualquier otro momento en que nos volvamos a ver. Por mi parte, los últimos dos números de magia. En primer lugar, un número con unos aros que se enlazan y se desenlazan. Y para finalizar, un número con dos tórtolas. Espero de que lo disfruten. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta otro momento. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!